Me traigo probios Che, Sahiru, yo no quiero ninguno de esos que están ahí, no los conozco, así que ni modo, agarra el de hasta abajo Agarra ese, es el más vivito El más fácil de todos Vete, vamos, puro gordo Me lleva Puta, no tenemos nada de daño, no, güey, no hay nada de daño Nada de rango Pues, puro gordo ¿No hay nada o no puede manejar nada? No, no hay nada Pon el video, Alan, pon el video Sí, ahí está streaming, ahí está en su otra pantalla En Discord En el Discord, brother No tiene nada de delay Ahí está en Twitch ahorita No No, en Discord No mames, balas y mink nos van a hacer pedazos en niveles altos No, no, pueden tanquearle bien ¿Y cómo es que ellos tienen entonces? Pues es que nos tocaron por ojos No, no A ver si cacho a la bala con su pinche bailecito ese de mariposa Bueno, bueno, veamos ¿Cómo nos va? Por la gorda Por la gorda Por la gorda Por la gorda Pero ese tiene un cooldown largo Pero Ahí está La cosa es Al que jales Todos les pegamos a ese Pero tienes que atinarle Es línea recta Ahí viene uno Hijo de mí me jaló Huyo, huyo Agarra las potitas Aquí te defendemos Aquí te defendemos Ese healer Todas las botellas rojas que ves en el piso las agarras para que te curen Ahí me la tomé yo Sobre todo si tienes un compañero que está abajo No, tú Tú hazle como puedas ¡Ay, güey! Ahí está bien Muere, 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 muere Eh, le puse Tachuelas y legos en el piso para que no caminara rápido ¡Sanación de la buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Hija de puta! ¡Vaya la tuzomba! ¡Ándele! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Y casi llegabas a la pota y yo vi! Eh Ahí están todos los potis En el suelo, mira, todas esas son mini potis No, talento, 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 agarramos este, no sé qué, pero agarrámoslo ¡Oh, picale! Mira, si los jalas lo más cercano a la torre de nosotros, mejor aquí en la puerta Porque las torres le pegan por aquí Ándale así Sí, los minions te quitan el No tengo manada, ni siquiera para tirar nada Eso fue el último que puede tirar Se movió, regresiados y agarró un minion Hijo, me hicieron cangrejito y nos mataron Sí Cangrejito Cangrejito para allá Sí, hay que apuntarle al que esté un poco lejos de la bola porque si no el gancho le pega primero a los minions Y ahí topa No es esas habilidades que ignoran los minions Fíjense, W, W, Tama, Genelio, B Ah, me agarraron de base Si es que el Stitches tampoco es que te vas a meter enfrente y vas a aguantar todo Si no es que... Le dieron cuenta que soy el jugador novato O sea, aparte le tocó Karazin Y cuál fue el otro Uy, todavía no creo cuál fue el otro Pero pues era el más sencillo, güey Aparte sale el de calentamiento Mediv, güey, le salió Mediv Ah, Mediv, sí, sí O sea, es como que No, Mediv es paja ¿Verdad que el mejor era ese para escoger? Uy, sí Mediv es mentira Sí, no O sea, yo no lo ocupo O sea, ¿por qué no lo se ocupo? ¿Y a cuánto tiempo? Yo también no le entiendo a ese Más, pero eso, güey, le estropeo dando un chingo de equipos bien rango Ah, vienen con esa mamada Sí, a nosotros no han sido rango ¿No? Híjole, 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 tete, 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 shit Y el otro ahí una, eh Sí, es que por qué no nos tocó rango, güey Sí, no nos tocó ni un rango ¿No? A mí no A mí tampoco No, a mí tampoco O sea, Mediv, güey, es lo más rango que había Yo tenía cera, tú ni ese no es rango Yo tenía a esta... Sonia y a otro, güey, pero ninguno era rango No Creo que era también un Mediv Ah, ya vamos, ¿eh? Sí, es que nos tocó un equipo muy difícil vamos a ser lo único humanamente bueno y es escondernos en nuestras casas y no salir toma desgraciada lo veo ya porque si no me va a aventar 1 2 2 3 así mero así mero debe de ser así si no es porque somos unas basuras no lo matamos pero no tenemos daño no hay nada de daño mira no manches es que el que más daño tiene aquí el blaze con nueve mil y luego la bala tiene cuarenta y cuatro mil imagínate la bala con puro gordo es la felicidad es evidente un este un dragoncito bebé será bebé o sólo es así braywin tú qué dices tico man un bebé o sólo le gusta hacer voz kawaii bueno yo pero no voy a morir esa va a ser mi misión de hoy no morir lo que ustedes les pase no me importa bueno yo mi misión será morir menos de 20 veces así la logra también puedes curar si quieres sea lan manco asqueroso no no es cierto a la no los puedo curar porque ustedes son lo que quieras no vas a poder curar lo que te lo que te lo que te lo que te vete a la vértebra como ves fuerte para allá y ahí está el estuve nada de tenerla amigos deben de creer quieren que a ese güey mejor lo mando para atrás verdad es lo que estoy pensando y la que es vamos amigos dale duro dale duro ya me voy vete a la beverly glukity gluk ay creo que no fue buena idea si no es la perfección querrás decir no no tengo mana no tengo mana toma pero yo tengo un brinco tal vez puedo brincar a la esa pendejada piu que bueno es que se valió la entrada eh se volvió la entrada que fue eso güey voleibol o que estaba en el aire estaba en el aire en el aire cabrón voy a brincar más alto que una pinche barda güey voy a brincar una casa completa güey y el pinche garros me aventó en el aire güey ya voy mancos ustedes no quieren ir a manquear pues no es que no queramos seguí agarrando minions se metí a agarrar héroes es como brinca pobre ¿te ha ganado minions? sí no ya ni mana tengo güey para tirar una pinche poti la verdad no quiero morir no se van a llevar esa 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 satisfacción ¿no has muerto ni una vez? no no has muerto ni una vez ¿por qué no estás en las peleas? ¿o por qué no mueres ni una sola vez? que me hacen chivito y no me dejan pegarles amigos ya esa madre que se acabe de ahí no muy pasado de las de este pinche este draft estuvo muy feo ¿por qué no me tocó un rango güey? un solo rango hubiera matado a todos sus rangos de ellos el único rango era Alan esta rola me gusta ¿quién? ¿yo? ahora sí ¿cuál era la música? ¿qué rolás más? digan una canción la de Bloom de Nirvana pueden pedirle ah sí cierto si se puede la de Live de Perjam ya que estás en eso ahí voy ahí voy ¿cuál dijiste? Alive de Perjam ¿qué quieres hacer llorar carnal? de hecho de ese disco creo que puedo no voy a hacer la de Black creo que ah sí creo que puedo poner todas este todo ese disco completo pero no lo harás ¿verdad? si lo haces de menos lo pondrás en random ¿qué es lo que pasa? 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 Gracias.